Gulben no está segura de que Esat la quiera de verdad, luego de que el chico haya comenzando a acercarse a ella. Tratando de despejar sus dudas, busca señales que le confirmen que los sentimientos del hombre. Por su parte, Safiye visita a Nazi y este sufre un ataque delante de ella. Solo fue una subida de azúcar. No estoy comiendo muy bien últimamente. Dice el profesor tratando de calmar. Sin embargo, Derenoglu no se fía del todo de lo que su amado le ha dicho. Gulben sufre una nueva crisis. Al caer la noche, Esra le pide a Esat que vaya a su casa, y tras enseñarle el vídeo que grabó Deanne, le cuenta que están pasando cosas raras en su casa. Creo que alguien me vigila. Después, la locutora le pide que se quede a dormir en el sofá para poder descansar tranquila. El chico acepta y a la mañana siguiente se marcha temprano, con tan mala suerte que Gulben le ve irse y malinterpreta a la situación. La chica sufre un crisis y se hace pis nuevamente. Desesperada, comienza a gritar que nadie se acerque a ella. Por su parte, Anne se entera de lo sucedido con Nazi, y le exige que cumpla su promesa de irse de la ciudad. Mi hermana ya sospecha que algo te pasa y está muy preocupada por ti. Piensa cómo se sentirá cuando te mueras frente a sus ojos. El maestro obedece al chico y horas más tarde se despide de Safiye dejándola destrozada. No obstante, ésta, después de hablar con Gulben, decide ir a la estación de tren y evitar que su amado se marche. Inci aparece en ese instante y se ofrece a llevarla. ¿Lograrán hacer que el profesor se quede? ¿Lograrán hacer que el profesor se quede?